La señorita Susan María León Me siento bien, caliente, caliente, me siento bien, fantástico, en este verano, me siento bien. ¿Cómo están la gente que está con Fantástico? Y comenzamos con el ánimo de siempre. Este es el cariño de El Estudio 5 para Surco, los que están con Fantástico, ¡estamos como quieren! Esta noche de Susan, con ella vas a gozar, esta es la noche de Susan, con ella vas a gozar, esta es la noche de Susan, con ella vas a gozar. Quédate conmigo. Esta es la noche de Susan, con ella vas a gozar, esta es la noche de Susan, con ella vas a gozar. Enrique Rocha, no lo puedo creer. Por favor, no cierres. Ay, qué noche me espera, con este malvado. Esta es la playera, y uno de esos debe ser el ruso. Ay, se le ve tan bacana, es un costado. ¿Qué es? Aquí está tu tabla. Gracias. Está bien suavecita. Me encanta la crema. Tú eres crema, yo soy rosado, yo soy de boys. Sí. Sí. A mí me encantan los chicos como tú, me dan tanta ternura. En cambio a los hombres mayores, les gusta el dinero, los negocios, y se pierden las cosas por las cuales uno puede disfrutar la vida. No me preocupo, tú eres el que se tiene que preocupar. ¿Es verdad eso que me dijiste que tienes carros del año y departamentos de lujo? Esa es la purita, ¿verdad, mi rey? Nunca debieron hacerme este lavado gástrico. Ahora estaría más tranquilo. Entonces, si es así, ¿da lo mismo estar acá que cerrada en la casa? No, 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 de ninguna manera. En ese lugar no lo hacen ni la mitad de rico como lo hago yo. Ay, yo sé, yo te lo he de hacer bien rico, bien rico. Aparte, ¿ustedes tienen una cara de ociosos en la cocina o no? Bueno, la verdad que comemos muy seguido en la calle, ahora mucho. Ah, no, se me van a enfermar y me quedo sin disco. ¿Qué les parece si van y compran los ingredientes y yo le hago un lomo saltado delicioso que hasta al restaurante me van a querer poner? Muy bien. Gracias, Lucía. Ahí está. Uy, qué bien se ve esto. ¿Y qué va a pasar ahora? La verdad que no lo sé, el ministerio ya entró a tallar, pero el comandante quiere que nosotros demos con los asesinos. Ay, nunca había pasado nada así en este barrio. Y ahora va a estar brava la cosa, porque ahora van a caer los que hicieron lo del otro día y los que mataron al muchacho este Gustavo no sé cuánto. Sí, sí, sí. Nunca va a parar esto. Pobre familia, está destrozada. Según el propio Jorge, desde un año antes de la tragedia, Dafne parecía cambiada. La ausencia de su hijo y su nueva relación amorosa la habían tornado taciturna y melancólica, con una personalidad voluble que la hacía adorar y aborrecer a quienes la rodeaban, según el estado de ánimo en que se encontrara. Hola, querida. Hola. Y andaba por aquí cerca y dije, voy a ir a visitarte. ¿Cómo estás? Cansada, harta y aburrida. Y no sé, de repente podemos comprar un vinito, lorear un rato. Hace tiempo que no nos hablamos. La verdad, lo único que quiero es dormir. O sea, que andes de tu casa. Anda, no voy a haber venido por gusto. Yo no te llamé, ¿no? Date la vuelta y átate. Si el mundo se hunde, no me llames. Yo me hundo con él. Claro, el mundo no es. Vale. Aquí tienes dos puertas. Una la queda en mi cuarto y otra la queda en la calle. No me clave, no me clave, no me clave. Al castigo. Y peor, párese mi hermano. Porque también es amado que dejaran animar las cuintes y perros. Los pinos que me vieron pasar cuando yo era niña. ¿Y viste a mi hermano? El viento me habrá evitado el fino polvo porque cumplí su desnudez al amanecer. Y tal vez se encuentre el lugar, la ciudad, el jardín. Tal vez se encuentra todo y se deja de ser huérfano. ¿De qué murió? Te llamaron Grita al principio. Luego Sida. Fue muy duro para ti. Sí. Fue. Déjame ayudarte, hombre. El viento, el maldito, el maldito, el maldito, el maldito, el maldito, el maldito. Viene. Nadie me vencerá. Es mí. Y si alguien lo toma, lo despegue. Hay coeficientes de leche. Una vez. Necesito urgente una amenaza. Supongo que habrá una fe en esta casa. Por eso, antes de tomar una determinación. Las migraciones negativas rodean todo tu cuerpo. ¡Satán! ¡Fuera! ¡Oh! Por favor, amor mío. No habremos de esas cosas. Que lo paramos de su amor. Y el doctor me está hablando siempre. ¡Vájate! ¡Qué peronita! Me hacía el odio. ¿Pero quién? Quiere que sea el clavo. ¡Oye, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Pero uno, lo conveniente aprovechaba el paseo de la paja del profesor Machuca para colocar esta placa en su nombre. ¡Viva el profesor Machuca! ¡Viva! ¡Viva! Ni siquiera sé quién me contagió. Ni siquiera sé cómo fue. ¡Eso es justo! ¡Qué mierda es justo! Ojalá se pudren mis pedacitos. Ojalá que me están. Empecemos por largo plato. Y mientras yo le arrojaba todos los santos y montajes, ¡Viva el profesor Machuca! ¡Viva el profesor Machuca! No sabes cómo fue. ¡Viva el profesor Machuca! Desde que comenzó la batalla, mi marido no ha tenido tiempo para mí. Soy una bandazana, mordida, olvidada, ennegreciéndose, pudriéndose. Y si lo traen vencido, inmóvil, desangrado, ¿qué haré yo aquí en este palacio hostil? ¿Qué haré? Permiso, la señorita Rivera. No me diga nada. ¿Usted es Alberto? ¿Y cómo lo ha sabido? Ay, porque mi extrañable amiga Mabel lo descubrió perfectamente. Uy, sobre todo sus ojos. Tu cuerpo me pertenece. Tu alma me pertenece. No lo podemos negar. Dios sabe de lo nuestro. En un mundo lleno de dificultades y vicisitudes como el nuestro. Más aún, para dos mujeres que sean. Muy bien, muy bien. ¿Vas a poder ir al baile? Sí, claro que sí. Cuando terminen y hacerlo todo. ¿Recogiste toda la ropa sucia? ¿La lavaste? Vuelve a lavar. Plancha. Niñas, niñas, por favor, cálmense. Cálmense, cálmense, cálmense. Pónganse un poquito... Un poquito más guapas. Para el baile vamos, arréglense. ¡Ay, buena vida! Lo que más coraje me da es que no eres gratis. ¡Inverdito! Me enseñaste a dedicarte a lo que pienso. No dejo de pedirle a Dios por ti. Como quisiera que... Que atrapaste sin saber mi corazón. Querido diario. Hoy encontré al verdadero hombre de mi vida y no lo pienso dejar escapar. ¿Quiere que lo escribamos juntos? Sí. Hola. Antes no podíamos creerte, ¿eh? Pero confirmamos lo del minero. También son mis amigas. Disculpa, mi amor. Pero ustedes son por el hombre. Sí. ¿No te gusta a mí? Pues esto, aunque no creas. ¿Por qué me enseñas a la cámara? Mira, a la cámara de allá, a la del medio. Aquí. Ahí está. Oye, pero si te coge el viento ahí por atrás te puedes resfriar, ¿no? Yo he tomado mi vida con mucho humor y eso es lo que uno debe hacer siempre. Susan León. Yo también. Mira cómo te quiere la gente. No sé cómo te vuelve a pasar. Yo de repente la podríamos incorporar en la coreografía. Yo ya había pensado eso. Era diferente, pues, ¿no? Fantástico era la animadora, la niña que había dejado de ser la señorita para convertirse en la chica, la minifalda, más sexy, más coquetona. Y ya después vino ya la mujer fatal, la más sexy, ¿no? Entonces, que fue una noche con Susan. Gracias a ustedes, gracias a todos ustedes y felicitaciones y a todos los peruanos. Sigan adelante. No importa lo que digan, no importa. Sigan adelante. Le di mi almohada, le di mi poncho. La segunda noche, porque la primera me congelé. La primera te vino mal almohada, la segunda te dio el poncho. Pero en realidad yo dormí muy cómodo en la maca, ¿no? Qué bueno. Vamos a verlo, vamos a verlo. Continuemos viendo entonces a Jimmy Santi y a Susan León. Empieza. La segunda noche, porque la primera noche, la segunda noche, la segunda noche, la segunda noche, la segunda noche. La segunda noche, la segunda noche, la segunda noche, la segunda noche. La segunda noche, la segunda noche, la segunda noche. Vamos a verlo, vamos a verlo. La segunda noche, la segunda noche. ¡Suscríbete al canal!